Bueno, pues ya estamos. Otra temporada más en el bigote de Abadía. Otra temporada, la cuarta ya, cuarta entrevista, cuarta temporada, que estamos con todos vosotros y la verdad que con un montonazo de ganas. Os mentiría si os dijese que hay cosas que hemos cambiado, porque quizá a veces lo mejor de todo es mantener la esencia del programa, mantener las cosas que hacemos y mantener sobre todo esa esencia que tenemos, ese carácter por el fútbol retro y por intentar conocer el fútbol desde dentro. Intentaremos que esta temporada sea como el resto, amenas, divertidas, entretenidas y que todos podamos aprender lo que era el fútbol de los 90. En este primer capítulo intentaré que me llegue la voz, que bueno, estamos un poco tocados en la garganta y haremos el esfuerzo necesario, aunque bueno, esta semana yo creo que a todos los que nos gusta este tipo de formato de podcast, de fútbol, de radio, se nos ha ido un poquito la voz con el fallecimiento de Pepe Domingo, que yo creo que responde quizá alguno de los porqués estamos haciendo a veces estas cosas. Así que nada, intentaremos que esta cuarta temporada sea como el resto y si puede ser, pues un poquito mejor. Así que nada, vamos con la entrevista de hoy. Una entrevista, bueno, pues que tiene un personaje increíble que ha pasado por mogollón de equipos de España, equipos de Europa, equipos importantes y que ha sido uno de los nombres que ha marcado quizá ese fútbol de los 2000 y finales de los 90. Una entrevista que fuera de micro nos da pie a pensar que va a ser una gran entrevista, así que bueno, vamos a presentarle y vamos a empezar con esto que ya tenemos un montón de ganas. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar, saca las latas de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rube la afición, con el fútbol las penas vuelan, ye ye. Quique de Lucas, bienvenido al Bigote de Abadía. ¿Qué tal? Hombre, bien ha llegado por aquí, claro que sí. Bien, ¿te ha dado tiempo coger alguna camiseta o no te ha dado tiempo? Bueno, pues sí, me he puesto la del Nottingham Forest de Juan Rafael Fuentes, la que tenía más acerca y la que le tengo mucho aprecio. Venga, pues ya está, ya soy el único que no va a llevar camiseta de fútbol. Muchas gracias, Quique. Pues fatal, ¿eh? Fatal. Pero bueno, oye, que nada, te decíamos fuera de micro que han pasado un montón de compañeros tuyos por aquí. Podrías haber tenido referencias de lo que te vas a encontrar bastante, porque fíjate, con Joffre, con Luis Tembranos, con Lopo, con Darío Silva, con Pedro Nieto y con Corino. Bueno, hemos charlado ya, que yo creo que a todos, en mayor o menos medida, les conocerás. Sí, sí, los conozco hoy muy bien. Muchos, algunos de ellos son grandes amigos todavía y son de mi círculo cercano. Pero no he querido intoxicarme con ninguna opinión, ni buena ni mala, así. Al lío, al turrón, ¿no? Pues nada, oye, te lo vas a pasar muy bien. Espero que toda la gente que nos oiga y nos vea también se lo pase igual de bien, Quique, que parece que lo que tenemos hoy va a ser una gran charla. Así que vamos a ver cómo está el equipo, que después de verano estamos un poco parados y vamos a ver qué onda tenemos por delante. Pablo. Muy buena. Pues, joder, yo siempre me pongo una camiseta para la ocasión, pero digo, joder, no tengo del Chelsea, no tengo del Español, no tengo del Paris Saint-Germain, soy un viejo del fútbol. Así que me he puesto esta, que sé que Quique estuvo en la sub-21, entonces, más o menos lo más cercano que encontré. ¿Es del Mundial del 82, puede ser? ¿España del 82? No, le debe venir con retraso. Es que sí es del Mundial del 82, Pablo. ¿Perdona? Nada, no, no se oye, Quique. Yo creo que lo que pasa es que no sabe de qué año es si no quiere decirlo, ¿eh? Así que nosotros. ¿Es del Mundial del 82 esa, Pablo, o no? No, no, no. Esta es una réplica, o sea, no es original de nada. Es una réplica que yo creo que estará entre el 78-82, como mucho 86, pero bueno, puede ser lo más cercano al 82, sí. Ha cogido un arco muy grande ahí. Sí, nada, tú sí te lo sabes, ¿no, David? La mía, sí, la mía es del 94 porque es el primer Mundial que recuerdo haber seguido a tope. Entonces, sí, esta camiseta me trae grandes recuerdos. Y nada, ya, grandes y no tan grandes. Sí, sí, sí. El gran Javier Clemente, ojalá algún día le tengamos por aquí, no estaría mal. Y Ángel, que ha visto mucho rojo, se ha escondido porque hoy lleva una de un equipo extranjero, ¿no? Sí, bueno, a ver, llevo la del PSG, lo que pasa es que yo soy muy tímido. A ver, si me pareciera Brad Pitt, yo pondría la cámara todos los días, pero no sé el caso. Bueno, pues nada, oye, vamos a empezar con la entrevista, Quique, que hay un montón de ganas y yo creo que la primera la lanzas tú, ¿no, David? Sí, vamos a empezar, Quique, con tus inicios porque, bueno, saliste de la cantera del FC Barcelona donde en alguna entrevista te he leído que en algunos momentos tuviste la sensación como de que no jugaban siempre los mejores. Y luego estuviste a punto de incorporarte al Real Madrid donde estuviste una semana entrenando, hablaste con Vicente del Bosque que trató de convencerte. Entonces me gustaría que comparases un poco ambas canteras y por su forma de trabajar me dijeses cuál es para ti la más, o era, la más apropiada de las dos. Hombre, a ver, en esa época lógicamente yo vivía en Barcelona y lógicamente en Barcelona entrenaba y me iba a casa, ¿no? Y eso a la edad en la que estaba y la edad de los chicos jóvenes yo creo que es un factor muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y hoy en día yo a los padres también se lo digo, ¿no? Que al final para un chico joven de entre 12, 16 años el poder tener ese cariño en la familia yo creo que es vital, ¿no? Y claro, en Madrid eso no ocurría o no hubiera ocurrido, ¿no? Era complicado. Y es verdad, en Barcelona en la época en la que yo estuve, pues todavía no es la cantera que puedes llegar a ser hoy, ¿no? Donde la meritocracia impera o por lo menos si es verdad que el rendimiento de los chicos se acaba trasladando al terreno de juego, ¿no? En esa época era un poquito más pues de compadreo, yo conozco a este, el hijo de aquel, el un poco pues todavía muy amateur, ¿no? Es verdad que llegaba Cruyff, con Bruins Slot se trabajó mucho el fútbol base, sobre todo la metodología. Ya se empezaban a atisbar un poco pues lo que era el 3-4-3, chicos de un perfil muy marcado, ya se empezaron a firmar chicos de un perfil muy marcado. Bueno, eso ya se empezaba a ver, ¿no? En cambio en Madrid pues con Vicente al frente de lo que era el fútbol base todavía quedaba todavía mucho por desarrollar, ¿no? La antigua ciudad deportiva de Madrid, allá final de la castellana, pues bueno, todavía no es lo que es hoy. Que es Valdebebas, unas instalaciones seis estrellas diría yo, donde te permite trabajar a unos niños de una cierta edad o de muy jóvenes de una manera excelente, ¿no? Y es verdad que las dos canteras tienen, no diría que son completamente diferentes, pero sí es verdad que en una se centra mucho más que otra en lo que es única y exclusivamente una metodología de juego. Y entonces, bueno, con este repaso de las canteras y demás, pero bueno, donde realmente Quique aprendes, o no sé si fue tu caso, fútbol de calle que también se está perdiendo ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Yo al final vivía en un barrio donde eran tres edificios y donde se jugaba era abajo en la calle, ¿no? Y era el medio donde todos teníamos o todos podíamos expresarnos, ¿no? Lógicamente con el fútbol, pero expresarnos al final nuestras inquietudes jugando a fútbol, ¿no? Y bueno, luego te vas desarrollando como jugador, vas uniendo conceptos de lo que es el fútbol como deporte a lo que tú ya llevas adquirido como jugador de calle y toda esa mezcla empieza a formar tu personalidad futbolística, ¿no? Está claro. Y nada, tenemos a Pablo que se nos ha caído, pero bueno, tengo yo aquí las preguntas que tenía él para ti, si vuelvo pues te las hará. Pero vamos, una de las preguntas típicas que suele hacer Pablo es el compañero que has tenido que más te ha impresionado. De todos los compañeros que has tenido en todos los equipos, que han sido unos cuantos y han sido muy buenos equipos, si tuvieses que quedar con un compañero que te impresionó, todo esto hablando futbolísticamente, ¿con quién te quedarías? Pues mira, yo de compañero sobre todo he tenido muchos y muy buenos todos a nivel profesional, ¿no? Pero lo que te venía diciendo que no he querido preguntar por cómo hacéis la charla precisamente para ir intoxicada, porque yo tuve un compañero que venía muy mediotizado, porque no lo conocía y sí tenía referencias desde la prensa española, que fue Nicolás Anelka, ¿no? Yo coincidí con él en París Saint Germain, él venía o estaba en París, venía del Real Madrid y claro, bueno, vosotros os acordaréis de su llegada a Madrid, de todo lo mediático que fue, de lo mal que se habló de él, de lo mucho que se le criticó y claro, tú cuando llegas a ese vestuario, en mi caso, eso es lo que tú conoces por tercero, lógicamente en este caso por la prensa, ¿no? Pero luego cuando lo tratas, cuando estás en el día a día con él, cuando sufres a su lado, cuando también, lógicamente, llegan las victorias y te alegras a su lado, pues puedes llegar a conocerla a la persona, ¿no? Y yo siempre lo pongo de ejemplo en lo que, en esto, ¿no? En no intentar tener un preconcepto de la gente antes de realmente llegar a conocerla, ¿no? Porque a mí también me ha pasado, de otros compañeros que me han venido y me han dicho, hostia, pues yo pensaba que eras así o asá, porque aquello, por lo otro, ¿no? Y yo pongo a Nico, sobre todo de ejemplo positivo en ese sentido, ¿no? En intentar abstraerse de lo que te puedan dar opiniones sobre alguien hasta que no acabas de hacerlo en el día a día, ¿no? Que es realmente donde se forjan las amistades o, por lo menos, donde el que demuestra ser compañero está y el que no lo demuestra, pues también lo demuestra, ¿no? Al final. ¿Y algún rival que te quedase abobado viéndole? Es decir, ¡buah! Estoy impresionado con este tío. Que te venga el primero que te venga a la cabeza. Hombre, a ver, yo en Inglaterra, por ejemplo, me enfrenté al Arsenal de los Invencibles, ¿no? Y era un equipo que era difícil hincar un diente, pero por su poderío mental. Porque al final tenías jugadores en el que eran un martillo pilón en los 90 minutos. Al final sabías que iban a tener alguna. Tenían a Mejor Henry, tenían a Patrick Vieira, tenían a Berkan. Tenían grandísimos jugadores en el que era muy, muy difícil, pues bueno, llevártelos a tu terreno, ¿no? Pero, bueno, en la Premier siempre te encuentras equipos en los que te sorprende por su dificultad a la hora de que el partido vaya como tú quieres, ¿no? Y en España, pues eso a veces pasa menos o pasaba menos en nuestra época. Al final el equipo local marcaba mucho, ¿no? El tiempo del partido. Y hoy sucede un poco también, ¿no? Que equipos visitantes como que se dejan dominar un poquito más. En la Premier eso costaba verlo, ¿no? Era un partido más de tú a tú, en casa o fuera, ¿no? Y siempre había rivales en los que costaba mucho imponer el ritmo, incluso en casa, ¿no? Está claro. David, ¿momentos? Sí, era preguntante, escuchándote, Quique, se me ocurrió también preguntarte ¿Algún defensa de estos que fuese duro, duro, que te costase cada vez que te enfrentabas a él, pues que te hubiese un poco cogida la medida o que fuese un poco más duro de lo habitual? ¿Algún hombre que te venga así en la cabeza? Bueno, siempre hay, siempre hay defensas en los que dices, ostras, este es complicado, ¿no? Sobre todo en equipos grandes, ¿no? Cuando te enfrentas a rivales como, no sé, Roberto Carlos, por ejemplo, ¿no? Un jugador con unas condiciones físicas tan grandes, ¿no? En velocidad, en potencia, en recuperación. Y luego encima ese aspecto brasileño que tenía de atacar, claro, como extremo, te exige mucho, ¿no? Porque le tienes que defender, porque encima le tienes que atacar cuando sabes que él, con muchos aspectos físicos, es dominador, ¿no? Este tipo de rivales, pues siempre intentaba, yo en mi caso intentaba llevármelo a mi terreno, ¿no? A que vinieran a defender más por el interior, que hubieran siempre jugadores cerca tuyos para jugar el 2 para 1, el 2 para 2, que no fuera un duelo al físico única y exclusivamente, porque sabías que ahí, pues no tenías mucho que ganar, ¿no? Rivales así siempre eran complicados, ¿no? Entonces, ese tipo de lateral físico y duro a mí siempre me costó, ¿no? Y bueno, Andy Cole, por ejemplo, también. Bueno, este perfil, ¿no? Que son defensas rápidos, pero que a la vez saben jugar muy bien a fútbol de ataque, que te exigen mucho en defensa, ¿no? A mí esos laterales siempre me fastidían bastante, la verdad. Y como decía Diego, vamos a coger el DeLorean ahora para revivir algún momento que espero que te traiga buenos recuerdos. Vamos a retratararnos primero al 25 de octubre del año 98. Es un partido que jugáis en el campo del español contra Barcelona, que perdéis 1-2, por desgracia, pero te estrenas como golador en tu carrera y además con un golazo. ¿Qué se pasa por la cabeza al meter un gol en un partido así, tu primer gol? ¿En esos momentos qué se pasa por la cabeza? Bueno, en el momento del gol, lógicamente, la propia celebración ya escenifica un poco lo que se siente, ¿no? Lo que se entiende en ese momento, ¿no? Una explosión de alegría, de satisfacción, de sentir que la gente que ha confiado en ti, ya no solo en ese partido, que lógicamente son importantes, sino en tu trayectoria previa, pues bueno, estás escribiendo un poco tu carrera y en cierto modo estás dándole la razón a los que creyeron en ti, ¿no? Lógicamente, pasando por tu familia, por supuesto, pero todos los entrenadores, compañeros y demás que estuvieron ahí. Yo creo que se mezcla mucho todo ese sentimiento, ¿no? De alegría, de júbilo, de satisfacción, en un único y en ese momento del gol, ¿no? Luego lo que tú dices, ¿no? Luego el partido te lleva a... Bueno, perdimos el derbi, en un partido pues tuvo mucha polémica porque hubieron penaltis que no se señalaron y otros que sí, que bueno, no vamos a entrar, ¿no? Pero evidentemente, a nivel personal, también es verdad que yo en ese momento también era consciente, ¿no? Porque a veces hay situaciones que con el tiempo es cuando tomas constancia o conciencia, ¿no? En mi caso, yo en ese momento ya, pues bueno, vas tomando conciencia de que este es el camino para seguir creciendo como futbolista y seguir haciendo una carrera exitosa, ¿no? De hecho, bueno, creo que la alegría también, obviamente, llegó hasta tu casa. Incluso tu padre cumplió una promesa, me pareció... Mi padre, una promesa... Yo creo que confió a poco en mí porque esa promesa que hace es que dice, bueno, si toca la flauta, ahí tocó la flauta, ¿no? Y él prometió ir andando desde donde vivíamos a... Me sale Montjuvi, ¿no? En Montserrat. Montserrat. A Montserrat y, bueno, a veces con José, con Pedrerol, que fueron los de Canal Plus, fueron con él y en esa época él estaba allí, le hicieron un reportaje muy chulo y que no sale el reportaje, pero estuvo dos días en la cama recuperando, o sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que realmente te satisface también como, bueno, en este caso, como dije, sobre todo como futbolista, ¿no? Que ves que, bueno, que empiezas a hacer ruido, que ves que es el trabajo que venías haciendo y, sobre todo, piensa que al final estás dejando atrás muchas cosas de tu edad o amistades que no puedes llegar a mantener porque te tienes que centrar lo que te tienes que centrar, pues ves que esos pequeños momentos son la recompensa a todo ese sacrificio, ¿no? Y me gustaría recordar otros dos momentos ahora que creo que también te mantenemos buenos recuerdos. Uno es el Elche 1, la V2 de la temporada 2004-2005 que supone el ascenso de la Olavesa Primera, además en un ambiente convulso con Dimitri Peterman que ya la habíamos sufrido primero en Santander, por desgracia, y luego os tocó a vosotros. Primero en Palamón, o sea, primero en Palamón, luego nos tocó a nosotros allí y luego nos tocó a nosotros, ¿no? Pero es curioso, ¿eh? Porque yo hace poco hablé con Peterman, hicieron un reportaje y tuve, bueno, pues... A mí me apetecía hablar con él, ¿no? Y ves el reportaje y realmente el trabajo que él ha hecho de autocrítica y ha tenido que hacer porque él era todo lo contrario a lo que soy en cuanto a la autocrítica, ¿no? La verdad que fue un año muy duro. Yo siempre lo he dicho, ese ha sido el peor año a nivel mental de mi carrera, pero de largo. Lo que tú dices, ese día cuando ascendemos, yo es que ni lo pude celebrar de lo seco que estás a nivel mental, de pilas, de energía, o sea, ni la propia celebración luego en Vitoria con la gente. Es que no se pudo disfrutar de lo que luego, por ejemplo, sí he podido disfrutarlo con el cerca de vivo cuando ascendimos, ¿no? Fue totalmente un ascenso totalmente diferente. También es verdad que el año fue una montaña rusa, ¿no? Al final veníamos de ganar mucho, perdimos un montón de partidos seguidos, luego volvimos a ganar otra vez. Algo muy poco usual en el fútbol profesional, que normalmente cuando estás arriba te mantienes arriba, ¿no? Nosotros hubo momentos de la temporada, digamos, séptimos, o sea, un típico desastre, ¿no? Pero sí es verdad, ese ascenso fue una liberación como pocas, ¿no? Como pocas, sí, sí. Y hablas tú del otro ascenso, precisamente, el del Celta, que fue contra el Córdoba. Además, un partido, creo que el empate os valía a ambos y, bueno, pues partido que estaba ya el resultado, seguramente ya se sabía antes lo que iba a pasar. Y por lo que he leído, ya el año antes, cuando que estés eliminados contra el Granada, en la fase de ascenso a primera, ya es cuando dicen que se empezó a forjar aquel ascenso, porque la afición no recibió en el aeropuerto como auténticos héroes y demás, y hubo una comunión muy grande entre la afición del Celta y el equipo. ¿Cómo viviste aquel ascenso? Claro, bueno, el no ascenso, efectivamente, en Granada perdimos la tanda de penaltis como un año que veníamos jugando muy bien, pero llegamos muy justos de energías al final de la temporada y, lógicamente, Granada era un equipazo también y nos ganó la tanda de penaltis, ¿no? Ahí se, efectivamente, ahí se empezó a crear la semillita sobre todo en carácter y en ambiente en el grupo para con respecto a la afición y la afición para con nosotros, ¿no? O sea, al año siguiente fuimos, también fue un año complicado, difícil, pero nos llevaron en volandas. El recibimiento que tuvimos después de que hay eliminados en Granada, pues la verdad que en el autobús nos mirábamos todos, ¿no? Muchos llorando, lógicamente, mucha gente de la casa, cantera, gallegos vigueses de toda la vida, sintiéndolo, pues, mucho. Yo creo que hay esas miradas que hubo, nos tomamos nuestro tiempo de vacaciones y vinimos con las pilas cargadas, ¿no? Y luego, pues, bueno, tampoco el equipo cambió mucho. En ese momento el club mantuvo lo que tuvo que mantener, cambió lo que tuvo que cambiar y a partir de ahí el equipo fue otro, ¿no? Con pequeños detalles y la experiencia del año previo, ¿no? Y yo personalmente, pues, imagínate, ¿no? A mí me viene Torrecilla, Miguel Torrecilla en ese momento, el director deportivo, un día yo estaba en Cartagena también, habíamos hecho un año increíble y tenía mis dudas si seguir en Cartagena o cambiar de aires un equipo grande como era el Celta, ¿no? Y, claro, te convencen un poco por el proyecto, ¿no? Y al final tú ya sabes que a veces te queda la duda de decir, bueno, me han vendido la moto, la he comprado o realmente lo que me han dicho es lo que va a suceder, ¿no? Y cuando se asciende, yo con Torrecilla lo hablaba, ¿no? Y con Chávez, ¿no? Con Antonio Chávez también, decía, ¿no? Lo que se dijo en esa charla o en esas charlas antes de yo firmar se logró dos años después, ¿no? Y la satisfacción de que te firman para un proyecto, te ponen los escenarios en los que nos podemos mover y se cumplen, pues, también, lógicamente, la satisfacción es muy grande, ¿no? Como futbolista y, sobre todo, como abanderado de una generación joven que luego, pues, imagínate la carrera que ha hecho y lo que ha representado para el fútbol gallego, ¿no? Lo que al final, bueno, pues que hay muchos, nos conseguimos meternos en Europa y demás, pero lo que son esos, vivir un ascenso o evitar un descenso son sensaciones que hay que vivirlas y hay que entenderlas porque son mágicas. Sí, no, fíjate tú, yo tuve una sensación muy profunda cuando, con el descenso del Alavés que se salva el español. Entonces, claro, se salva en el último minuto, ¿no? Y entonces, claro, a mí... Que estabais salvados, de hecho. Si mal no recuerdo, estabais salvados hasta que... Estabamos salvados. Yo lo he contado poco, pero yo estaba en la sauna. O sea, nosotros sacábamos antes y yo estaba metido en la sauna porque los nervios eran muy grandes, ¿no? Lógicamente, como profesional, tú quieres que te salves y a mí me salía normal que el español se descendiera, ¿no? Con todos los amigos que tenía, lo que me había dado, lo que me había proporcionado como profesional, ¿no? Pero, lógicamente, mi deseo estaba en la salvación, ¿no? Y, claro, cuando nos dicen que marca Corominas que el español se salvaba, ¿no? Y nosotros descendíamos... Claro, la pena fue tan grande, ¿no? Porque, aparte, bueno, sí es verdad que el español se salvaba, ¿no? Pero nosotros ese año habíamos sufrido mucho también, habíamos tenido no sé cuántos entrenadores, veníamos ya de unas pretemporadas que eran muy poco profesionales por la dirección del club que la llevaba, ¿no? En este caso, Pittenman. Fue un año complicado también, hubieron, bueno, pues entre compañeros y el presidente de Casado, pues hubieron momentos de muchísima tensión. Entonces, claro, defender de esa manera, porque si defienden porque te lo has ganado, porque... Pero en ese momento y de esa manera y de esa crueldad, pues yo siempre he tenido esa, bueno, pues esa herida, ¿no? Al final, pues se acaba curando pero que no deja de ser una herida, ¿no? Bueno, pues aquí nuestra parte. Quique, ahora lo que te va a contar son las preguntas que nos han dejado los seguidores y aquí sí que no nos responsabilizamos de nada. Sí, buenas, Quique. Bueno, voy a decir bueno y las preguntas sobre Brad Pitt y demás las vamos a obviar y vamos a lo del fútbol, ¿vale? Que es lo que nos interesa aquí. Sobre todo la gente me pregunta mucho, o sea, quieres saber por tu experiencia en el Chelsea, son varios, como Adam 59-11, Julio Carrota, Samuel Oriella, Andrés Cegé, quieres saber, pues, anécdotas y el compañero que más te impresionó en el Chelsea. Lo que más me impresionó era Gianfranco Zola, ¿no? Porque yo ya lo cogí en una etapa muy de veterano, pero de leyenda. O sea, en el club era realmente lo que es una leyenda viva del club a nivel futbolístico, ¿no? Y ese jugador que tú que lo tienes en el equipo y que sabes que en momentos difíciles está, en momentos en los que te tiene que sacar del atolladero, está el que barra el balón significa darle sentido a la jugada, darle sentido. A mí el que más me sorprendió fue él, porque ya era muy veterano, pero el nivel de profesionalidad y luego a mí me acogió como un hijo, ¿no? O sea, me invitaba a su casa a ver los partidos de Champions del Madrid, me llevaba en su coche, o sea, lógicamente Chappie fue, dijéramos, el que más me ayudó a adaptarme rápido a la filosofía del fútbol inglés, de la ciudad y del club, ¿no? Pero él, como extranjero, también sumó mucho, ¿no? Luego hubieron otros compañeros. Yo ahí me encontré un vestuario, o sea, para un equipo grande, me encontré un vestuario súper humilde, ¿no? Hacíamos, no sé, hacíamos comidas o cenas y yo sé, de veintitantos de la plantilla venían quince, dieciocho, veinte, o sea, íbamos muchos, ¿no? Y eso a veces cuesta encontrarlo en un equipo grande, ¿no? Estaba Deceli, campeón del mundo, estaba Calas, estaba, bueno, habían los jugadores del Barcelona, Zenden, Bogarde, ¿no? También, Cudicini, o sea, había grandísimo Petit, también campeón del mundo, grandísimos jugadores, ¿no? Luego estaba Fran Lampas, Joteri, todos, todos, cenas de Navidad, cenas de aquí, allí, había como un muy buen grupo, ¿no? Y eso yo creo que fue lo que nos permitió clasificarnos para la Champions, ¿no? Es complicada la Premier, sobre todo los meses de Navidad, porque es ahí donde te desenganchas rápido, ¿no? ¿Y alguna anécdota que tuvieras en el Chessy que nos puedas contar? ¿Anécdotas deportivas? Anécdotas que se puedan contar porque se han sabido, ¿no? Pues yo que sé, en pretemporada, reunión en una habitación, sobre todo, yo me fui pronto, afortunadamente, porque luego se quedaron los ingleses, ya los conocemos cuando se juntan y cuando están contentos, el minibad, pues acaba desapareciendo, y destrozaron una habitación, ¿no? Y claro, pues imagínate, ¿no? Lo que es aquello, ¿no? Pues hubieron, lógicamente, que Ranieri ponerse duro, los jugadores, los gigantes sancionados, y claro, yo llego nuevo a aquello y veo gente joven, inglesa, porque los ingleses, ¿verdad? Que son, tienen un humor muy suyo, son muy sarcásticos y hay que conocerlos y parece que tal y luego es lo otro, ¿no? Entonces, bueno, luego tuve yo, es una anécdota desagradable, pero por grupo, ¿no? Hubo dos de nuestros compañeros, que también fue público, imagínate allí todo lo que es la prensa amarilla, ¿no? Fue público, hubo un juicio muy importante de dos nuestros compañeros por unas peleas que hubieron en la calle y que ellos fueron partícipe y claro, faltaban a los entrenamientos porque estaban en los juzgados, ¿no? Y luego cuando todo se arregló y salieron absueltos y demás, pues bueno, pues la alegría en el vestuario fue grande, ¿no? Y claro, eso como jugador en España, que esto ni lo ves y veías las noticias y los veías entrar y salir, ¿no? De los juzgados y las pruebas, unas chaquetas con sangre y tal y cual, y dices, madre mía, esto, ¿dónde te has metido? ¿no? Pero bueno, al final son anécdotas que te encuentras en una cultura diferente y demás, ¿no? Anécdotas, por ejemplo, en los horarios, ¿no? O sea, jugar a las 3 de la tarde para un futbolista español en esa época era, claro, eso es la siesta para nosotros, ¿no? Era la siesta para nosotros, ¿no? Y a las 3 tienes que estar preparado que pita el árbitro, con lo cual tienes que comer a las 12, tienes que desayunar, a veces ni desayunaba yo porque se nos juntaba, ¿no? Sobre todo a los españoles, a Chapi también le decían, Chapi ahora tienes que desayunar, si en una hora estamos comiendo y en dos y media estamos compitiendo, ¿no? Todo eso son, bueno, pues empiezas a aprender realmente de lo que es jugar en otro país o en otra, dijéramos, otra cultura totalmente diferente en un equipo grande que las expectativas son las que son y, bueno, como profesional, lógicamente, pues imagínate, ¿no? Y luego llegas a una ciudad como Londres en un equipo como Chelsea, claro, anécdota, por ejemplo, a veces venía para allá nada, nos ha entrenado con nosotros, ¿no? Se ponía ahí a correr a dar unos pases o no sé, o imagínate, yo no sé, después de los partidos, ¿no? En el Players' Lounge, allí, pues te encontrabas en McPherson, todos los top mundiales de Londres, los actores, las actrices, todos estaban allí, ¿no? Y todos, pues luego si ibas a un sitio a tomar algo, pues venían contigo o tú ibas con ellos, ¿no? Claro, todo esto son anécdotas que no las... Yo, por ejemplo, en París, cuando llegó Ronaldinho y llegó en Navidad un poquito después que yo, que él no podía jugar por un problema con Gremio, pues veías un poco ese aura de jugador que arrastra tanto, ¿no? Pero cuando llegas a Londres y ves lo que ves, ¿no? Pues claro, en esa época los paparazzis no habían móviles como hay ahora, ¿no? Y salías de un bar o salías de algún sitio después de haber jugado y te encontrabas todo aquello y algún compañero que salía con alguna, pues alguna famosa, alguna actriz y demás, pues te dabas cuenta que decías, ostras, estás en otro, ¿no? En otra liga en ese sentido, ¿no? Pero, y divertido, lógicamente, imagínate. Bueno, Handro087 nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, ¿qué te faltó para jugar en la selección absoluta? Bueno, suerte seguramente y haber nacido en otra, en otra generación, ¿no? Yo estuve muy cerca, de hecho, en el 2003, cuando empiezo, o al final del 2002-2003, cuando empiezo a ser titular, a tener cierto protagonismo con Ranieri, es verdad que se habló y demás, ¿no? Yo creo que ese fue el momento en el que si no me tuvo, o sea, si no me hubiera tenido que venir a España a jugar por unos temas legales que al final, pues me forzaron prácticamente Gonzalo Antón a volver al Alavés y demás, si yo me hubiera quedado en Inglaterra, a lo mejor, quizá, pues la historia hubiera sido otra, ¿no? Pero, claro, también es verdad que la generación que a mí me tocó competir acabó siendo campeona del mundo, ¿no? Y vi campeona de Europa, ¿no? Y ves los jugadores que estaban en esa selección, por ejemplo, la sub-21, pues, claro, o en la olímpica, ¿no? Que también de los 26, pues, luego dejaron a tres fuera y me tocó a mí también, ¿no? Ves que en esa selección también había grandísimos jugadores que luego fueron campeones del mundo, ¿no? En mi época no era fácil jugar en la selección. Ahora es verdad que, bueno, el avión a Nico es muchísimo más amplio en cuanto a la posibilidad de entrar en el grupo. Luego, pues, bueno, es verdad que cuesta jugar, pero entrar en el grupo, entrar en alguna convocatoria, algún entrenamiento, yo creo que es más accesible ahora, ¿no? Y a mí me parece bien porque, bueno, tú ves a jugadores en su equipo que rinden de una manera, cuando los juntas con los mejores de España, pues, a lo mejor algún detalle que crees que en el equipo lo hace bien con los demás, piensas no, o al revés, piensas que no y luego los juntas con la selección y sigues rindiendo muy bien y a un gran nivel, ¿no? Por eso yo creo que está bien que se abra el abanico. Luego, lógicamente, los torneos ya, pues, fases finales, si es verdad que debería de costar un poco más el poder acceder a ir, ¿no? Pero, claro, España, afortunadamente, si algo tenemos, son buenos futbolistas, ¿no? Ahora, solo falta que esos buenos futbolistas también sean grandes competidores, ¿no? Que eso es lo que es. Bueno, la última pregunta, Quique, la hace Ernesto RP y esta viene con un comodín, ¿vale? Te la puedes saltar si quieres porque no es estrictamente futbolística, así que tú decís. Ernesto nos pregunta. Hay censura, porque la censura no la conocemos nosotros. Bueno, yo te la digo y tú decides. Mira, Ernesto nos pregunta si realmente antes de aquel Sevilla Celta del 2013 se bebió una cerveja. Es por aquella imagen que sales con un vasito. Era Red Bull, macho, era Red Bull y ya se hizo un comunicado, ya se dijo, el médico lo dijo, era Red Bull y si podéis hacer la prueba, tú coges un Red Bull el normal, no los de sabores ahora, el normal, lo tiras en un vaso de plástico, te deja burbujita y te deja el mismo color que una cerveza, ¿no? Sí, es verdad, me acuerdo que esa, aparte fue contra el Betis, me acuerdo, y el club dijo ya, tuvo que hacer un comunicado. Las cervezas existen, o sea, o al menos en mi época existían, eran sin alcohol y te la daban única y exclusivamente en el control antidopi, porque lógicamente, pues tenían, después de un partido deshidratado, pues te obligaban a orinar y no era fácil, ¿no? Entonces tenías ahí tu cerveza 0-0 para beberla, ¿no? pero un equipo de fútbol en el vestuario, vamos, eso, en esa época ya estaba prohibido. Yo no sé si en otras épocas todavía, antes a la mía había cervezas y otras cosas, ¿no? Pero en la mía no, empezaba a nivel dietético, a nivel todo, medir mucho y de ahí a estos tiempos que ahora ya los jugadores son de fórmulas 1, ¿no? También te digo que visto lo visto casi mejor que hubiese sido una cerveza que en un Red Bull. Sí, sí, no, a ver, la gente está equivocada con la cerveza, que la cerveza es formada en su justa medida, lógicamente, sin pasarse, pues tiene sus cereales y tiene sus, ¿no? Sí, zumo de cebada. ¿no? Cerveza. Sí, está claro. Vamos con los juegos, Quique, ¿vale? Tres juegos muy cortos, muy rápidos, que te van a gustar, el primero te lo cuento yo porque no está Pablo, que son los nombres propios, es decir, te decimos un nombre propio y tú con una palabra tienes que definirnoslo, ¿vale? Vale. Venga, empezamos con Tamudo. Leyenda. Ranieri. Maestro. John Terry. Capitán. Frank Lampard. Llegador. Javier Clemente. Uf, ¿está en una palabra? En una palabra. Obsoleto. Desailí. La máquina. Pedrerol. Pedrerol, ya ha dicho maestro, ¿no? Pedrerol es un cautivador de audiencias. Ojo. Bielsa. Adelanta sus tiempos. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer un poquito de hincapié en alguno, ¿vale? Por ejemplo, dices de Clemente, obsoleto. El Clemente que yo viví, efectivamente. Yo lo tuve y lo padecí en Murcia. Aprendí mucho de él, pero aprendí, sobre todo, a lo que no se debía hacer y a cómo uno se tenía que comportar un profesional. Y vamos, yo creo que lo he dicho mil veces. Yo sé que en el español, en la época anterior, hizo un grandísimo trabajo. Luego, lógicamente, pues se perdió una UEFA por sus errores, aunque él no lo quiera reconocer. Y yo lo padecí en Murcia en una época de su vida profesional en la que no tenía ilusión por entrenar. Vino a Murcia para hacerle un favor a los propietarios del Murcia en ese momento y se me notaba en el día a día que no disfrutaba. Esa energía que tú puedes contagiarte de tus compañeros, de tu entrenador, de la afición, cuando realmente ves que están ahí con todo, lo otro también se transmite. El desazón, la negatividad, un poco el narcisismo que tenía muchas veces de dirigirse a la gente y demás, eso lo transmitía y a nosotros nos lo transmitió desde el día uno. Entonces, claro, yo no me llevé una gran sensación de él y aprendí, lógicamente, me ha sabido, he aprendido a leer algunas cosas en las que él hacía en las que no hay por qué hacerlas. Perfecto. John Terry como capitán. John Terry representa, o sea, representaba ese jugador de barrio, claro, hay que conocer mucho la Inglaterra de los 80, de su familia, de dónde venía él, de las dificultades que tuvo, se planta allí como jugador de cantera, lógicamente, no tenía tanto espacio como cuando luego tuvo, porque tenía los grandes centrales delante, pero ya se le veía esa, esa, ¿no?, el post de mando, esa, ese liderazgo que luego ha llevado al equipo donde lo llevó, ¿no? ese jugador, o sea, se partía la cara por cualquier compañero, por cualquier situación, o sea, un jugador en el que quieres en tu equipo en las buenas y en las malas, ¿no? Y la verdad que yo creo que, luego, yo creo que llegó a ser mucho más de lo que mucha gente pensaba, pero porque se lo ganó en el día a día, ¿no? Corrigió muchos errores, también piensa que él aprendió de Xaeli y de Calas, ¿no? Dos jugadores que a nivel futbolístico estaban avanzados a lo que era la Inglaterra, venían de, eran jugadores franceses, de una, de una inteligencia dentro del campo que no se acababa de ver, ¿no? Y él aprendió todo eso mucho, ¿no? La toma de decisiones, el elegir muy bien tus batallas dentro del partido, ¿no? Él se metía en todas, ¿no? Pero con el tiempo fue aprendiendo que a algunas les interesaba esa batalla quizá en otro aspecto del partido, ¿no? Y en otro minuto y, bueno, que son cosas que se aprenden con la experiencia, ¿no? Pero que si tienes a alguien al lado que te las enseña, pues lógicamente y siendo joven también las aprendes, ¿no? Y John Terry esto lo aprendió muy rápido, Y luego supo abanderar lo que era el Chelsea como nadie, ¿no? Sí, total. Y por último, un entrenador diferente a Clemente, el Loco Bielsa. El Loco Bielsa, yo, claro, yo empezaba a romper esa puerta del primer equipo y lo fichan en verano y, claro, yo era joven, nos hacía entrenar por la mañana y por la tarde porque él separaba el equipo, los delanteros, tal, y a los jóvenes nos metían todas. Pero es que aparte, él llamaba a todo el equipo, nos metía en el pupitre, pero el pupitre como una clase. Nos daba nuestro folio, nos daba, y, claro, eso era como muy novedoso, ¿no? Yo empezaba a ver vídeos o cortes de vídeo como muy tácticos, él empezó a introducir porque ahora, lógicamente, Guardiola lo ha llevado al extremo, ¿no? Esa superioridad en medio del campo con uno de los laterales, pero él ya lo hacía con pacheta del lateral izquierdo, con balón, se juntaba en medio del campo y creaba una superioridad ahí que luego el extremo de ese banda tenía que recibir más atrás para que hubieran diferentes alturas. O sea, todos estos conceptos de superioridades, de bloque alto, bloque bajo, yo realmente los empecé a ver y los vi de una manera de metodología de trabajo con él y los entrenamientos con él eran muy enriquecedores en ese sentido, ¿no? Porque, aparte que luego yo me fijaba mucho en él y a veces parecía que no estaba, pero es que estaba pensando en otra cosa. era como un personaje dentro de un entrenador, ¿no? Y una persona como que parece muy poco accesible, pero que tú te pones a hablar con ella. Yo le denominé que era un junkie del fútbol. O sea, es que él, el fútbol para él era o es, porque a día de hoy sé que lo es, es su forma de vida, ¿no? Y muy adelantado a sus tiempos a nivel tacto, a nivel de competitividad, vamos, a partir de ahí el fútbol evolucionó, seguro. David, preguntas cortas. Sí, vamos a las preguntas cortas para conocer un poquito mejor a Quique y a ver si le podemos sacar alguna anécdota. Empezamos con la primera. Un apodo por el que te conocéis en tus compañeros. Enrico, en el Z, en el Z empezamos, me conocen Enrico porque hubo un detalle que yo no quería que me reconocieran en un perfil de un partido y en vez de poner Quique pusimos Enrico y a partir de ahí algunos compañeros me llaman Enrico. Sí, quedaste con Enrico. ¿el entrenador con el que más feeling tuviste a lo largo de tu carrera? Ahí es complicado porque he tenido entrenadores en el que he tenido rechazo pero que ese rechazo nos ha unido mucho, ¿no? Como por ejemplo Paco Flores, ¿no? Paco Flores fue el culpable, entre comillas, bueno, sí, el culpable o el responsable de mi marcha a París en la que yo siempre le agradecí que me forzara a salir de mi zona de confort, ¿no? Porque ahí es donde realmente uno crece y expande su círculo o su círculo de competencia y añade ingredientes a su registro y él fue el culpable o el responsable de que me fuera, ¿no? Luego cuando volví cumplió su palabra, ¿no? Dice, si tú me haces esto vas a jugar conmigo y yo cumplí al pie de la letra lo que me dijo y jugué, o sea, en ese sentido sí que es curioso pero a un entrenador que me causó mucho rechazo que lo pasé mal con él fue el causante de mi mejoría como futbolista muy grande, ¿no? Luego, por ejemplo, con Paco Flores, ¿no? Con Paco Flores, con, bueno, sí, con Paco, con Ranieri, ¿no? El nivel competitivo o la visión italiana del fútbol, ¿no? El aprender desde sus ojos y desde su experiencia la lectura de partidos, la preparación de los partidos, la preparación de una temporada entera, ¿no? Era complicado el no impregnarte de todo eso, ¿no? Vamos con otro entrenador, con Luis Fernández, del Machoti. Una anécdota que te venga a la cabeza cuando piensas en el Machoti. Cuando pienso con una anécdota, ponerse a fumar con Madar, el delantero dentro del equipo y el entrenador echándose un pitillo, ¿sabes? Que dices, más tembito que es, ¿no? Pero con Luis, o sea, con él tienes que aprender o yo aprendí o intenté contextualizar lo que es. Un entrenador que lo ha sido todo en Francia, que lo ha sido todo como futbolista, que todavía se siente joven porque se metía en las pachangas, porque se metía en los partidillos, pero que es entrenador y que el fútbol había evolucionado a lo que él lo conocía, ¿no? Y era un entrenador que en el partido o te abstraía de la banda o te sacaba del partido, ¿no? Porque, claro, te mandaba desde la banda lo que él haría en tu posición cuando él jugaba. Entonces, claro, había que hacerle entender en ese momento que las circunstancias eran otras, que los rivales se movían diferente, que no era todo yo la cojo y yo solo hago, Que había que intentar por un dinar un poco. Entonces, claro, con Luis yo sí que aprendí que el entrenador en la banda a veces menos es más y con él, pero por su propia inercia, ¿no? A veces, ahora que está por Kanz también he coincidido alguna vez con él y su propia inercia de exjugador joven todavía que ha sido un gran jugador, supongo que también le pasará a Xavi, a Angelotti en su momento, a todos estos entrenadores, a Xavi Alonso, ¿no? También, que han sido grandísimos jugadores que todavía son jóvenes y que ven esa frustración en algunos jugadores que no ven a lo mejor el pase como es lo vería o el movimiento como él lo haría, ¿no? Y, claro, como entrenador, supongo que también tienes que aprender a eso, ¿no? A saber gestionar esa frustración, ¿no? Hemos dicho que no hay censura, así que vamos allá. ¿Alguna novatada que se pueda contar? Novatada, novatada, hombre, pues al principio pues lo típico de decirte que se entrena en el estadio y es en la ciudad deportiva y llegas tarde y pagas una comida o, ¿sabes? o destrozarte la habitación, por ejemplo, o, ¿no? O incluso, yo qué sé, pues eso, sobre todo en aviones, por ejemplo, ¿no? Darte algún cabrón, darte un billete que no es, llegar a la puerta que no era y perder cosas de estas y siempre se ha hecho, ¿no? Ahora que está muy de moda, ¿no? Los chicos de las palmas que perdieron el avión, eso en mi época pasaba, que te iba a retraso, venga, vamos a la cafetería y, ostras, y ya se habían ido todos, Camacho, por ejemplo, me acuerdo, era el avión, el autobús a las tres y a las tres se iba y dejaba en tierra muchísimos jugadores porque, pues bueno, esos cinco minutos de cortesía con Camacho no existían, ¿no? Era o la hora o no era. O no era. Y me parece bien porque por ahí se empieza a todo lo demás a coger, el jugador rápido te coge, ¿sabes? Le das la mano y rápido te coge el brazo. Es complicado. ¿Algún presidente peculiar o el regalo más extravagante que os hizo un presidente? El más peculiar, claro, si hablamos de Peterman, yo creo que nadie, nada puede superar a Peterman. O sea, anécdotas con Peterman es, por ejemplo, en pretemporada irnos a Los Ángeles, perdón, no, Los Ángeles hicimos escala a San Francisco que él tenía una casa en Okla y quería ir a San Francisco y lo estábamos, lo teníamos clarísimo para enseñaros la casa. O sea, una tarde, en vez de entrenar, cogimos el autobús y nos fuimos a su casa a que la viéramos, nos trajo pizzas, o sea, no sé cuántas pizzas, 200 pizzas ahí, jugadores profesionales, luego hubo un problema porque un jugador lo tiró al agua, llevaba al móvil, el móvil se rompió y quería que ese jugador se volviera a España, viajábamos en aviones diferentes, o sea, una parte de la plantilla iba en Air France y la otra iba en Iberia, cosas de estas que, claro, dice, pero esto, o claro, el entrenador, el presidente, era todo, era todo, ¿no? O por la mañana dar un equipo, echarse la siesta y cambiar a un jugador porque decía que había soñado que este jugador entraba y marcaba, era, claro, era, y claro, tú veías compañeros, hablabas con compañeros de otros equipos, ¿no? Nosotros nos llegamos a San Francisco sin campo de entrenamiento, o sea, habían días, es verdad que teníamos la universidad que nos dejaba un campo artificial, hablamos de la a la vez primera división, claro, un parque, íbamos con el autobús, parque de Union Square Park, para, para, para aquí, paraba el autobús, montaban los conos, pero en un parque público, ¿sabes? Como si te vas al retiro o te vas a high park o te vas a entrenar, ¿no? Equipo profesional, esto era el a la vez de Peterman, ¿no? Los jugadores muchos de ellos ganaban kilos en las pretemporadas porque no comía nadie, bajábamos abajo y estaba la hamburguesería ahí, aquí o allá, ¿sabes? O sea, un descontrol, una falta de, pues eso, de al final, ¿no? De profesionalidad y de metodología de trabajo. Luego hablabas con compañeros de otros equipos que ya empezaban a hacer otro tipo de entrenamiento, ya todas las cargas de trabajo más medidas, todo, y decías, madre mía, es que no vamos a llegar en preparación, ¿no? Y es verdad, nos costaba dos meses empezar a competir en primera división, tal cual. Y vamos con las dos últimas que son dos clásicas, la primera de ellas, ¿cuál es la mayor bronca que recuerdas en un vestuario? Hombre, broncas muchas, ¿eh? Muchas, muchas. Al principio, yo por ejemplo, con algún compañero, sobre todo al principio, me acuerdo de una anécdota con Tony, ¿no? Tony Jiménez, el portero, ¿no? Que yo empezaba y pues lo típico, ¿no? Mucho entusiasmo, partiditos cortos, pues te vienes arriba cuando ganas y él era muy mal perdedor, todavía lo sigue siendo, ahora como un entrenador en el Chelsea, ¿no? Él me llevaba muy mal. Me acuerdo un día y me dice, no, no, ahora cuando acabemos te vas a ir conmigo al vestuario, nos vamos a ir a una habitación y me metí en una habitación para pegarnos, ¿no? Suerte que, bueno, pues entró más gente y dije, a ver Tony, ¿qué estás haciendo? No, que es un niñato, lo típico, ¿no? Es normal y te lo tomas como anécdota y como decir, bueno, un poco de respeto también en algunas situaciones, ¿no? Con Juan Schneider, ¿no? También ahora a veces hablamos, ¿no? Él imponía mucho como jugador y compañero, ¿no? Estaban mucho en los entrenamientos, con lo cual tenías que tener cuidado, ¿no? Ahora también pasa, pero en esa época más, ¿no? Al crack del equipo, pues no le vas a hacer una entrada o un caño, ¿no? Porque eso era como, vamos, un delito, ¿no? Entonces había que tener cuidado, pero estaba en vestuarios donde, por ejemplo, en París, en París hubo un momento de mucha tensión entre compañeros porque el equipo no andaba bien, porque algunos solo se llevaba, pues bueno, algunos vendían la moto a la prensa y todo caía sobre otros y lógicamente esto pasa siempre, ¿no? El que se quiere librar de que él no es el culpable de nada, ¿no? Y en un colectivo tú puedes estar bien, pero al final o están todos bien, ¿no? Eso lo aprendes con la edad también, pero o están todos bien o lo que tú puedas llegar a hacer no vale para nada, ¿no? Y la última actividad a hacer, yo creo que me la has contestado ya, que era el compañero más broncas de estos que tenías que tener cuidado con él porque los partidos que no tenga un cortocircuito, pero bueno, me has dado un par de nombres, no sé si... Por ejemplo, Bogarde también era, madre mía, Bogarde era un vinagre, pero vinagre, claro, también su situación personal, ¿no? Contexto en el que vivía que estaba medio apartado del equipo, pues bueno, por su manera de encarar la profesionalidad, estaba muy lejos de los estándares que Ranieri quería y claro, cuando se ponía, pues bueno, chocaba, ¿no? Y claro, por ejemplo, con Desailly o ha habido momentos de mucha tensión o entre compañeros allí a puñetazos, pues eso yo creo que lo he vivido en casi todas las plantillas, ¿no? Que al final hay mucha tensión, el jugador que no juega, el jugador que juega, bueno, pues hay que entender cada situación de cada compañero, ¿no? Y ser respetuoso con el que juega porque también, pues bueno, está haciendo un rendimiento y el que no juega porque quiere jugar y no le están dando la oportunidad, ¿no? No es sencillo ser entrenador, ¿no? Y afortunadamente yo creo que el jugador, ahora, mira, ahora te diré que ha cambiado mucho por el tema de los cinco cambios y de los veintitantos convocados. Antes en esa época iban dieciséis convocados y jugaban, habían tres cambios. Luego, ¿sabes? Ahora con cinco cambios yo creo que el futbolista tiene que entender de que va a salir seguro, que te tienes que preparar para salir prácticamente media hora, pues media hora, veinte minutos, veinte minutos, pero vas a salir. Antes esa duda creaba mucha más tensión y ir convocados. Me acuerdo que antes había listas para ir convocados, sobre todo muy al principio de mi carrera, que iban dieciséis nada más y dices, ostras, yo en Inglaterra en copas iban catorce nada más convocados. Claro, que dice, en esa época, dice, madre mía, para entrar en una convocatoria ya habían peleas, ¿no? En ese sentido, imagínate, ahora cambia mucho, ¿no? Yo creo que los cinco cambios al entrenador y a los jugadores les da, les da muchísimas más opciones para la preparación, para, como entrenador, imagínate, poder cambiar un partido con cinco cambios, ¿no? Es una ventaja importante, yo creo, sobre todo pantillas grandes. Imagínate que el que tiene veinticinco jugadores o veintitrés jugadores muy buenos tiene cinco cambios. Es que creas la diferencia porque las pantillas es que los cambios lógicamente merman muchas veces la competitividad del equipo, ¿no? Es una plantilla grande. Y es la mitad del equipo, al final la mitad del equipo que está jugando la cambias. O sea, que al final puedes cambiar ahí prácticamente todo. Sí, sí. Ángel, Quiniela. Efectivamente. Bueno, te explico, Quique, yo te voy a nombrar a dos excompañeros tuyos y tú me tienes que decir con cuál te quedarías en términos futbolísticos solamente, ¿vale? No, nada personal. Empezaríamos por los porteros y sería Roberto Bonano desde un etapa del Alavés o Tony Jiménez que ya hemos hablado de él. Tony, me quedaría con Tony, creo que en el cómputo general creo que Tony me me daría más. Como centrales entre Pellegrino, también del Alavés o Pochettino. Creo que me quedaría con, los dos se llaman Mauricio, ¿no? Con Poche. Creo que sí que también me serviría para jugar de diferentes maneras. Sí, sí. Bueno, dos mediocentros, Movilla, que soy muy fan de él, o Borja Urbiña. Esa es buena, yo creo, complicado, ¿eh? Complicado, no son iguales, aunque jugaban en la misma posición, no son nada igual. ¿Cuántos futbolistas me quedarán para ir organizándome? Cuatro duelos más. Me quedo con Borja, creo que Borja me sabría mantener mejor la posición, ese juego lateralizado, me lo haría mejor que Mobi, que era más de sumarse a esa segunda línea de atrás y demás. Bueno, el siguiente sería un duelo de centrocampistas de este que tiene un desplazamiento exquisito, en largo. ¿Sería Rullar García o Emmanuel Petit? Yo creo que me quedo con Petit. Porque es campeón del mundo. Creo que se veía de lo que no se veía era top también. Un tío campeón del mundo y no es casualidad. Y a Marco goleador, que muy poca gente se acuerda que Marco en esa final. Sí, sí, no, no. Era otro nivel. Sí, lo que pasa es que como en el Barça no triunfó, parece que está un poco infravalorado. Mira, me contigo una herneteota. Él llega a Barcelona siendo campeón del mundo y lo pone Serra Ferrer, lo mete en el vestuario a él y a otro jugador. No me acuerdo cuál era el otro, pero también me lo dijo. Y me dice, ¿tú te crees? ¿Me mete en la pizarra? Me pone ahí y me dice, ponme la posición en la que juegas. Porque no estoy muy claro de qué posición juegas. ¿De qué juegas? Claro, que tenía un orgullo, imagínate, francés, aparte francés. Y campeón del mundo venía ese verano y me dice, ¿de qué posición juego? A partir de ahí, imagínate, ya empieza todo torcido. Él no... ¿Dugarri? No me acuerdo. Costaba mucho y él lo reconoce, costaba mucho un francés acoplarse a cierta filosofía del Barcelona a nivel futbolístico, cultural a lo mejor también, pero a nivel futbolístico les costó adaptarse y él hizo la cruz al entrenador muy rápido. Ese Barcelona no es el que luego vino. Se juntó un poco todo. Pero bueno, Quique, Ul, ¿quieres decir algo, Ángel? Sí, el siguiente es que sería un duelo de gambeteros entre Nenei y Ococha. ¿Entre Nenei y Ococha? Ococha. Ococha es otra liga, otra liga. O sea, ese jugador podía haber jugado en cualquier equipo del mundo y se le mejore el equipo. O sea, ves otro jugador que, bueno, sí lo has oído, capitán de Nigeria y tal, pero cuando llegas allí, aparte, son jugadores en los que transforman un equipo en la dinámica dentro del campo y fuera del campo, ¿no? Porque, bueno, son ganadores, tienen talento, tienen todo para poder jugar a fútbol, ¿no? Y aparte son buena gente, con lo cual, pero Nenei, es verdad que tenía otro tipo de registro, pero es que Ococha es otra liga, otra liga. Ococha, te tiró algún caño en el entrenamiento, era racilón. Un caño, te la tenía por encima, te le metía con el exterior, te amagaba, hacían lo que querían con el balón y contigo. A veces te regateabas sin tocar el balón, o sea, solo movimientos del cuerpo, controles, unos controles, claro, unos controles sobre el ataque, luego te quedas tú, como él, ¿no? ¿Cómo maneja esos tiempos a la hora que viene el balón, el rival, cómo se mueve? Bueno, la verdad que en ese equipo había jugadores y él era uno de ellos. Y ya por último, el duelo de delanteros centros entre Anelka y Hasselman. Entre Anelka y Hasselman, hostia, que Hasselman, tío, es como persona un 10 también. Difícil, ¿eh? Difícil. Pasa que yo creo que Nico era más completo, pero Hasselman era un goleador, era un goleador, era todo lo que caía por ahí, lo metía para adentro, pero Nico era más sutil, tenía unos movimientos en el área y fuera del área cuando caía bandas. A mí, estéticamente, también era muy ocupado, pero es que, ostras, Jimmy, aparte, a día de hoy hablamos porque es entrenador, ahora ha entrado dentro de lo que es la estructura del Chelsea, para mí Jimmy es también otra liga, luego es que no te deja pagar en ningún lado, es un tío total. Pues cuando podáis pues quedamos con vosotros. Sí, no, no. Es que es así. Vamos a Stamford Free, vemos un partido y le metemos aquí. Y luego ya no vamos a cenar con él. El español lo ha perdido un poco. Último juego, Quique, una frase a la que falta al final, al final me la tienes que poner tú y con esto ya finiquitamos la charla, ¿vale? Venga. Al Quique, de hace 25 años le diría que sea gelín. Perfecto. Lo peor de ser futbolista es lo peor, no hay nada malo. Vale. La espinita que me quedo en mi carrera es representar a España a alto nivel. Mi experiencia en el bigote de abadía ha sido un 10. 10, joda, pues muchas gracias. Y la última de todas, el exfuebolista al que reto a venir al siguiente programa del bigote de abadía es... Ángel Morales. Ángel Morales, compañero tuyo en el español, ¿verdad? Eso es. Perfecto, oye, pues un placer tenerle por aquí. Oye, y si la entrevista con Morales es la mitad divertida, la mitad entretenida, en caso de la tuya va a ser espectacular. ¿Sí? Con Ángel va a ser igual mal. Otro día, si queréis, hablamos de las actualidades del fútbol en general. Sí, a ver, es que al final el tiempo es el que es y sé que si tocamos fútbol antiguo o fútbol moderno podemos estar un buen rato aquí hablando. Un poco como... También el fútbol femenino que es importante apizar algunos conceptos y está bien. Yo creo que hay que dar el paso ya también. Sí, hay que dar el paso pero bueno, al final el tiempo, o sea, nosotros estaríamos muchísimo más tiempo hablando contigo y sacaríamos muchos más temas, sobre todo comparativas de antes, ahora, femenino, masculino, periodismo, hay muchas... Hay mil cosas. Hay mucha gente que se une al carro, apoya a todo porque lo apoya a todo el mundo y hay que poner ciertas... Bueno, sí, todo es... Ciertos tiempos a ciertas situaciones, ¿no? Todo es correcto. Todo es para otro día. Para otro día, seguro que sí, todo es correcto con matices y todo es debatible e entretenido. Así que nada, Quique, ha sido un auténtico placer estar esta ahorita contigo. Lo dicho, queda pendiente tanto esta charla que tenemos como ir a Stamford Bridge. Eso ya está apuntado, ¿vale? Y nada, y para lo que necesites, aquí está el bigote de la badía. Pues nada, mi más sincero agradecimiento y gracias por haber pensado en mí y nada, que sigáis así, os animo a que sigáis recordando de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. Eso, eso es lo primordial. Pues miles de gracias, Quique, y nada, buena noche y estamos en contacto. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Gracias, Quique. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.